¡Hola, mecenas! ¿Qué? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que vayan llegando poco a poco. Otra vez, como es habitual cada mes, os traigo el vídeo de avances, en este caso del mes de septiembre. Venga, adelante con los avances. Nanti Narkin. Y aquí nos viene otro de Wallace. Nanti Narkin es un juego de ingenio que reimplanta el famoso juego de mesa Discworld, Ang Morpok. Inmenso profundamente en el mundo de la literatura de Dickens y Doyle, que inspiró a Sir Terry Pratchett en sus novelas temáticas Ang Morpok, los eventos de cartas en el juego ahora están vinculados a personajes y lugares reales y de ficción en Londres. Y las 90 miniaturas, sí, habéis oído bien, no me he equivocado, 90 miniaturas, se basan en verdaderos personajes de Londres. Nanti Narkin incluye más objetivos para el jugador que el juego original, lo que permite una mayor variedad durante el juego. Máquina Arcana. En Máquina Arcana los jugadores toman el rol de exploradores que están investigando un antiguo complejo subterráneo de origen desconocido. Se enfrentan a monstruos inspirados en los mitos de Cthulhu, en un entorno steampunk. Los aventureros ganan equipo, interactúan con su entorno, luchan contra monstruos y se sumergen en los ricos elementos narrativos que ofrece el juego. La historia completa se divide en diferentes escenarios, que representan un juego independiente. Todos estos escenarios contienen capítulos, cada uno con su propia narración y detalles. El objetivo del juego es avanzar a través del cuento y enfrentarse al desafío final en el final de cada escenario. El objetivo principal detrás de Máquina Arcana es proporcionar a los jugadores un juego escalofriante que nunca se jugará de la misma manera. El juego se escala por defecto, no hay necesidad de condiciones especiales basadas en el número de jugadores. A medida que avanza la historia, también lo hace tu equipo. Pero cuidado, si eres demasiado lento, el horror podría prevalecer y devorarte por completo. Atlantis Rising Estamos ante una nueva edición de un juego que salió allá por 2012. En este caso se trata de una nueva edición tanto en el arte gráfico, en el diseño artístico, como en el diseño del juego y las mecánicas, ya que se han cambiado algunas de ellas. Se trata de un Eurogame cooperativo, algo no muy usual, ya que a los amantes de los muevecubos les gusta competir para conseguir puntos de victoria, en el que intentaremos salvar a la población de Atlantis mientras su isla se hunde. El tablero tendrá forma de estrella, como veis por las fotos, y se irá hundiendo por segmentos de la punta hacia el centro. Mantener Atlantis en los bordes será más productivo, pero también, evidentemente, más peligroso. Hay multitud de reseñas por la red, por si queréis saber más sobre este juego y sus mecánicas. Everdell Estamos ante el reprim de este juego, que incluirá en la campaña también una expansión. Dentro del encantador valle de Everdell, bajo las ramas de árboles imponentes, entre arroyos serpenteantes y huecos cubiertos de musgo, una civilización de criaturas del bosque está prosperando y expandiéndose. Desde Everfrost hasta Belson, muchos años han venido y se han ido, pero ha llegado el momento de establecer nuevos territorios y establecer nuevas ciudades. Serás el líder de un grupo de bichos con la intención de realizar tal tarea. Hay edificios que construir, personajes que conocer y eventos que organizar. Tienes un año ocupado por delante. ¿Brillará el sol más brillante en tu ciudad antes de que salga la luna invernal? Con esta premisa estamos ante un Eurogame. Como veis por las fotos, llama mucho la atención visualmente. Veremos si las mecánicas están a la altura. Z1 War Exodus. Este es una continuación de un juego que se publicó en 2016, que es el Z1 War Damnation. Se trata de una nueva campaña con reglas parecidas, aunque no se podrán mezclar los contenidos de ambos juegos. Este juego, la peculiaridad que tiene es que se juega mediante, la campaña de este juego se juega mediante un cómic. Es bastante original. El cómic se va leyendo como un cómic normal. Vas conociendo a los personajes, la historia que hay detrás de ellos, y en un cierto punto del cómic se te plantea una misión, un punto clave de la historia. Esa misión se jugará ya en un mapa, como un juego clásico, con cuadrículas, combate y todo lo demás. Una vez acabada esa misión, si se supera, se sigue con el cómic. Admite solitario, que es un buen punto, y también admite el modo Dungeon Master o Overlord, que manejas a los zombies. La fase de misión, los héroes tienen muchas opciones, desde entrar en un edificio llamando primero a la puerta, para activar ese edificio sin abrir la puerta y que salgan los zombies. También te puedes agachar, puedes luchar con los zombies en el suelo, escabullirte, hacer defensa activa, defensa de posiciones, ir al ataque a saco, melee, en rango, tiene muchas opciones de combate, y, por lo que he visto, parece muy táctico, aparte de ser muy narrativo. Tombeth Tombeth es un juego estilo exploración de mazmorras, ambientado en Egipto, en las pirámides. Es apto para dos a cinco jugadores, en el que uno de ellos hará de faraón, el malo del juego, y los demás de exploradores. En este caso, el faraón intentará recuperar suficiente poder para retornar a la vida. Los aventureros, por su parte, intentarán cumplir sus contratos y escapar del templo vivos. En este juego podrás explorar, buscar trampas, desactivar, luchar contra antiguos males, resolver puzzles, y muchas cosas más. Este juego, que os sonará por haber estado en Kickstarter hace unos meses, fue cancelado, como muchos de vosotros ya sabréis, por problemas entre los autores y la editorial. Una vez resueltos estos problemas, vuelven con más fuerza para intentar sacar este juego, que tiene muy buena pinta, adelante. Las reglas las tenéis disponibles en el Kickstarter anterior, en un enlace que pusieron. Os dejaremos el enlace a las reglas también en los comentarios. Estad atentos al canal, porque muy seguramente tendremos la reseña de este juego, del prototipo, en el agremio de mecenas. Hero Masters, an epic game of epic fails. Nunca lo has logrado como un héroe. De hecho, has sido la ruina de muchas misiones. La mitad de los grupos con los que te aventuraste, terminaron atrapados en un derrumbe causado por un mal movimiento tuyo, atravesados por una trampa que activaste, o devorados por un monstruo con el que creías que podías conversar. De alguna manera, siempre has salido indemne, pero estás ansioso por unirte a otro grupo y cambiar esa beta de mala suerte. Ahora, un dragón ha llegado a Snowshaven, y a medida que el número de guerreros disminuye en la taberna, y los héroes caminan hacia la batalla, te das cuenta de que tus esperanzas descansan en los desechos sentados a tu alrededor. De todos modos, estás contento, ya que probablemente seas el líder del grupo. Hero Master es un juego de cartas de exploración de mazmorras, y como habéis podido escuchar, es en tono parodia. Tiene una estrategia mucho más profunda de lo que pueda parecer, a simple vista, cuando ves estas ilustraciones y el tono humorístico del juego. Lock Up, A Roleplayer Tale. Este es un juego ambientado en el universo Roleplayer, un juego de creación de personaje con sistema de dados, aunque este juego no tendrá nada que ver en su diseño con el Roleplayer. En este, el rey finalmente ha logrado limpiar el reino. Los heroicos aventureros han capturado a los diversos secuaces, y los han arrujado a todos a las mazmorras. Puertas encantadas y guardias despiadados, hacen que escapar sea casi imposible. En Lock Up, juegas como un grupo de minions encerrados en la mazmorra del rey. Los gnolls, los kobolds, los insectos, los goblins, o los insectoides. Si no puedes escapar, puedes hacer que su estancia sea lo más cómoda posible. Aumenta tu reputación, mientras mantienes bajo control tu desconfianza con los guardias. Métete en las alcantarillas, trabaja duro en el taller, o pasa un tiempo en la enfermería para recolectar recursos valiosos. Acumula seguidores en la sala de comida, y crea contrabando en el bloque de celdas para ganar prestigio entre el resto de los minions. En definitiva, un nuevo game que parece que tiene bastante tema, y veremos como este encaja con las mecánicas. Tidal Blades Heroes of the Rift Es un juego de colocación de trabajadores para 1-4 jugadores, en el que envías a tu joven héroe a diferentes islas para realizar diferentes pruebas que forman parte de una competición para convertirse en el próximo Tidal Blade, una especie de guardia de élite de las islas. Irás completando desafíos en diferentes islas, y haciendo crecer a tu héroe mediante la mejora de diferentes estadísticas. Además, las acciones del héroe se realizarán mediante dados. La reserva de dados de cada héroe irá mejorando a medida que gana experiencia, y podrá cometer tareas más peligrosas. Hay 6 tipos de dados diferentes que el héroe podrá ganar, y especializarse. Además, cada héroe dispone de un mazo de cartas diferente. Depende de en qué isla estés, ésta otorgará diferentes bonus al héroe en sus acciones. Los jugadores ganan el juego anotando la mayor cantidad de puntos, y terminando entre los 4 primeros para convertirse en el siguiente Tidal Blade. Por lo tanto, estamos ante un juego que mezcla la gestión de recursos, con mejora de jugadores mediante dados y habilidades, con bandos asimétricos y fantásticas ilustraciones, ya que los ilustradores son los mismos del Santorini, el Brass o el Cheststone, por ejemplo. Tiny Epic Mechs Es el año 2030, y la tecnología ofrece a la humanidad entretenimiento inimaginable. Lo que solía ser realidad virtual, ahora es realidad. Y los deportes que una vez ocuparon su pantalla plana, ahora ocupan el escenario mundial. El más grande de ellos encarna la evolución y la integración del atletismo y la maquinaria. Una vez cada 5 años, cientos de millones de televidentes sintonizan para presenciar el espectáculo que es Mechs, Mechanized Entertainment Combat Heroes. Tiny Epic Mechs es un juego de acción y programación de jugador contra jugador de estilo arena. Cuenta con Mech Meepels, Son unos Mechs hechos en plástico en el que se podrán instalar o situar dentro los Meepels que harán de controladores del Mech. Físicamente podrás meter a los Meepels dentro de los Mechs. Una propuesta interesante dentro del mundo Tiny Epic. Veremos si nos sorprende. Heroes of Tenefir Heroes of Tenefir es un juego de construcción de mazos totalmente cooperativo en el que jugarás como uno de los héroes y trabajarás en equipo para defender al pueblo de Tenefir de la amenaza inminente de un gran mal. Crece más fuerte derrotando a los enemigos y actualizando tu mazo con su botín. Despeja las mazmorras para obtener recompensas que te brindan todo tipo de bonificaciones. Una de las mecánicas originales del juego es el que no estás limitado a robar un número determinado de cartas cada turno, sino que puedes ir robando y descartando la mano tantas veces como quieras en el turno. ¿Qué pasa? Que esto puede hacer que tu personaje quede exhausto si se queda sin cartas en la baraja. También los enemigos que derrotes te darán recompensas basadas en el dorso de esa misma carta. Veremos si estas mecánicas le dan un aire fresco a la construcción de mazos. The Wildlanders The Wildlanders es un juego competitivo para 2-4 jugadores. Cada jugador elige a su equipo de aventureros, planea su táctica y combate contra sus rivales para hacerse con la victoria. La estrategia es un factor clave para ganar. Piensa cada movimiento, aprovecha las habilidades de los aventureros y crea formaciones para ganar ventaja y vencer a tus oponentes. Wildlanders se ambienta en una era de magia, cuando los hombres estaban cercanos a la naturaleza y tenían relación con las demás razas del mundo. Las hazañas y la búsqueda de poder y tesoros se convirtieron en obsesión para los aventureros de la época, que forjaban alianzas y se ganaban enemigos para llegar hasta lugares de poder. Selecciona a tus 5 aventureros entre los 20 disponibles, cada uno de ellos con diferentes razas, habilidades y clases. Cada aventurero tendrá fortalezas y debilidades en cada tipo de combate, corto, medio y largo alcance. Y en cada tipo de terreno, bosque, llanura y montaña. Derriba a tus oponentes, cumple objetivos y controla el territorio. Tu estrategia será la clave que te lleva a la victoria. Después del exitoso Skull Tales, Eclipse Editorial vuelve con The Wildlanders. Seguro que será todo un éxito, sabiendo cómo suelen llevar las campañas de Kickstarter y la calidad de sus juegos.